Estos hallazgos alucinantes, envueltos en capas de tierra y misterio, provocan debates, alimentan la imaginación y desafían los límites del pasado. Desde Titanes en la Edad de Piedra, a la tumba de Cleopatra. Estos son los descubrimientos que sorprendieron a los arqueólogos. Número 20. Titanes de la Edad de Piedra. El misterio de las hachas de mano gigantes. Enterrado en el suelo de España, se encuentra un rompecabezas prehistórico que tiene a los arqueólogos rascándose la cabeza. En Portomayor, los investigadores desenterraron hachas de mano que desafían la sabiduría convencional, no por su artesanía, sino por su gran tamaño. Estas herramientas de piedra, que datan de hace 300.000 años, eclipsan a sus contemporáneas, pues miden el doble del tamaño de las hachas de mano típicas de la época. Son tan enormes que las primeras teorías sugirieron con humor, que debían haber sido fabricadas por gigantes. Si bien podemos descartar la noción de homínidos colosales, la pregunta es por qué el Homo Heidelbergensis, nuestros parientes antiguos, creó herramientas tan enormes. Abundan las teorías. Algunos expertos proponen que estas hachas gigantes tenían propósitos especializados, tal vez para matar animales grandes o cavar profundamente en la tierra. Otros sugieren una teoría más intrigante, que estas herramientas eran símbolos de estatus, una muestra prehistórica de habilidad y fuerza. Lo que es particularmente fascinante, es el linaje de estos fabricantes de herramientas. Los creadores de estas hachas gigantes, eran antepasados tanto de los humanos modernos, como de los neandertales, lo que sugiere que este enfoque innovador para la fabricación de herramientas, puede haber influido en ambas ramas evolutivas. El descubrimiento de estas hachas de mano colosales, nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las capacidades humanas primitivas. Pinta un retrato de una especie mucho más adaptable e ingeniosa de lo que a menudo imaginamos. Capaz de adaptar sus herramientas no solo para necesidades prácticas, sino también potencialmente para fines sociales. Número 19. Un cráneo extraño, como de un extraterrestre. Imagínese desenterrar un misterio que desafía todo lo que sabemos sobre la historia humana. En 2014, los arqueólogos surcoreanos se toparon con un descubrimiento impactante. Cráneos que desafiaban la explicación. Entre una colección de cráneos alargados, uno se destacaba como una película de ciencia ficción. Con unas asombrosas 11 pulgadas de largo y apenas 5 pulgadas de ancho, este extraño hallazgo provocó una onda expansiva en la comunidad científica. Los expertos se rascaron la cabeza, incapaces de conciliar las proporciones extremas del cráneo con las variaciones humanas conocidas. Claro, algunas culturas antiguas practicaban el vendaje de cabezas, pero ¿esto? Esto era algo fuera de lo común. El descubrimiento encendió una tormenta de especulaciones. ¿Había estado escondida a simple vista una rama desconocida de la humanidad? ¿O estábamos ante una prueba de la presencia de visitantes extraterrestres? Por muy descabellado que parezca, ni siquiera los investigadores más experimentados pudieron descartarlo por completo. Para aumentar la intriga, las pruebas de ADN resultaron frustrantemente poco concluyentes. El cráneo guarda sus secretos, lo que nos deja con la duda sobre sus verdaderos orígenes. Número 18. Mareas del tiempo. Los enigmáticos petroglifos de Wrangel. En las costas de Wrangel, Alaska, una antigua galería de arte emerge y desaparece con el pulso rítmico de las mareas. Bienvenidos a la playa de Petroglif, donde más de 40 rocas tienen los misteriosos grabados que el pueblo Tlingit creó hace unos 8000 años. Estos petroglifos, con sus diseños simples pero cautivadores de espirales, círculos y formas abstractas, han desconcertado a los investigadores durante generaciones. Su verdadero significado sigue envuelto en misterio, lo que ha dado lugar a una serie de teorías que abarcan desde lo práctico hasta lo espiritual. Algunos sugieren que estos grabados sirvieron como marcadores territoriales, una señal de prohibición de paso de la edad de piedra grabada en la roca. Otros los ven como registros históricos, posiblemente conmemorando eventos significativos como batallas épicas o desastres naturales. Sin embargo, otra escuela de pensamiento propone un propósito más místico, vinculando los petroglifos a las ricas tradiciones espirituales del pueblo Tlingit, que cree en un mundo habitado por espíritus y seres sobrenaturales. Lo que agrega una capa adicional de intriga a estas antiguas obras de arte, es su danza de mareas. Visibles sólo cuando el mar se retira, estos petroglifos juegan al escondite, y los observadores revelan sus secretos dos veces al día, antes de que las olas los recuperen. Ya sea que descifremos por completo su significado o no, estos petroglifos siguen siendo un susurro inquietante del pasado, que nos invita a reflexionar sobre las vidas y creencias de quienes nos precedieron. Número 17. Pirámide de Giza, la máquina de energía. La gran pirámide de Giza, una de las estructuras más emblemáticas de la historia de la humanidad, ha estado envuelta en misterio e intriga durante mucho tiempo. Si bien la sabiduría convencional sostiene que este magnífico monumento fue construido como tumba para el faraón Keops, un creciente conjunto de evidencias sugiere que puede haber servido para un propósito mucho más extraordinario, como máquina capaz de aprovechar y generar inmensas cantidades de energía. Las pistas de esta asombrosa posibilidad están ocultas a simple vista. Se ha descubierto que las piedras de granito utilizadas en la construcción de la pirámide poseen propiedades ligeramente radiactivas, lo que sugiere un origen o propósito de otro mundo. Las cámaras y pasadizos interiores de la pirámide están revestidos con materiales conocidos por su conductividad eléctrica, como la dolomita, y la piedra caliza, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su diseño. Tal vez lo más intrigante sea que la gran pirámide está situada directamente sobre una poderosa fuente de energía subterránea, la meseta de Giza, que se sabe que genera intensos campos electromagnéticos. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que la pirámide puede haber sido diseñada para aprovechar y amplificar estas energías naturales, creando una planta de energía autosuficiente de proporciones casi míticas. Otro factor que alimenta esta fascinante teoría es la distribución global de estructuras piramidales y obeliscos análogos, que van desde las pirámides escalonadas de Mesoamérica hasta los enigmáticos sitios megalíticos de la antigua Europa. Algunos teóricos proponen que, en conjunto, estas estructuras podrían haber constituido una antigua red de energía y comunicación. Número 16. Un misterio monolítico en el corazón de Europa. Elevándose sobre el paisaje alemán como un sentinela de piedra, el Menhir de Gallenstein ha sido una fuente de asombro y especulación durante milenios. Este monolito de arenisca de 6.5 metros de altura, erigido hace unos 4.000 años durante el período neolítico, es el más grande de su tipo en Europa central. La superficie erosionada de Gallensteins cuenta una historia de estratificación cultural, con enigmáticos grabados que abarcan siglos, si no milenios. Una cruz prominente grabada en su superficie, insinúa una influencia cristiana, aunque su origen y edad exactos siguen siendo inciertos. Más intrigante aún es la talla de una figura humana, que algunos interpretan como una representación de Tyrannus, el dios celta del trueno y el relámpago. Incluso el nombre de la piedra está envuelto en misterio. Los registros históricos que se remontan al siglo XVI se refieren a ella como Gallenstein. Sin embargo, el significado y el origen de este apodo se han perdido en el tiempo. Número 15. La ciudad perdida en la jungla. En las densas y verdes selvas de Ecuador, donde las vides y siglos de vegetación conspiraron para ocultar el pasado, ha surgido un descubrimiento notable. A principios de 2024, los científicos revelaron la existencia de una ciudad antigua, uno de los primeros ejemplos conocidos de agricultura urbana en América del Sur. Ubicada al pie de la cordillera de los Andes, este hallazgo revolucionario fue posible gracias a la magia de la tecnología LIDAR, un sistema basado en láser que puede penetrar el docel de la jungla para revelar los contornos de la tierra debajo. Lo que surgió de este estudio de alta tecnología fue nada menos que asombroso. Una red compleja de miles de pequeñas colinas, intrincados sistemas viales y campos agrícolas perfectamente organizados. La importancia de este descubrimiento no se puede exagerar. Altera fundamentalmente nuestra comprensión de la urbanización y la agricultura tempranas en América del Sur, haciendo retroceder la línea de tiempo de la vida urbana organizada y la agricultura comunitaria en la región. Esta ciudad perdida se suma a una lista creciente de centros urbanos antiguos que se están descubriendo en las selvas de América del Sur. En los últimos años se han producido descubrimientos similares con la ayuda de LIDAR en Guatemala, México y Bolivia, cada uno de los cuales revela otra capa de la rica historia precolombina del continente. Cada descubrimiento no solo ilumina el pasado, sino que también nos desafía a reimaginar las capacidades y complejidades de las civilizaciones antiguas. La búsqueda de estas ciudades ocultas continúa, prometiendo reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Número 14. Desbloqueando la sabiduría de Herculano. A la sombra del monte Vesubio, un momento trágico en la historia se convirtió en una cápsula del tiempo inesperada. La erupción que arrasó Herculano en el año 79 d.C. C. También preservó una biblioteca invaluable, transformando delicados pergaminos en cilindros de carbón. Durante muchos años, nadie pudo leer lo que estaba escrito en estos pergaminos. Los pergaminos eran demasiado delicados para desenrollarlos. Si alguien intentara abrirlos, se desmoronarían en polvo. Pero ahora, los científicos están utilizando inteligencia artificial para leer los pergaminos. Los científicos han aprovechado el poder del aprendizaje automático para escudriñar estos pergaminos carbonizados. Este enfoque innovador ofrece una solución no invasiva a un problema que ha desconcertado a los investigadores sobre cómo acceder al conocimiento que contienen sin destruir artefactos frágiles. Las posibles implicaciones de este trabajo son asombrosas. Estos pergaminos, parte de una reconocida biblioteca privada, pueden contener obras literarias perdidas, tratados filosóficos desconocidos o conocimiento científico adelantado a su tiempo. Descifrar mediante IA es un proceso minucioso, pero que promete salvar la brecha entre nuestro mundo y el de nuestros antepasados, ofreciendo información sobre sus pensamientos, creencias y descubrimientos que han permanecido ocultos durante dos milenios. Número 13. Los túmulos funerarios de la edad de bronce. En la campiña holandesa, un ejército de entusiastas de la historia está revolucionando el campo de la arqueología. Armados con curiosidad y guiados por expertos, los participantes en el proyecto Heritage Quest están desvelando capas de tiempo para revelar los secretos enterrados bajo sus pies. ¿Su logro más sorprendente? La identificación de 1.200 túmulos funerarios de la edad de bronce, algunos de los cuales datan de hace unos asombrosos 4.800 años. Estos antiguos monumentos, cuidadosamente construidos con tierra y piedra, alguna vez sirvieron como lugares de descanso final para la élite de la sociedad. Ahora se alzan como sentinelas silenciosos que guardan los secretos de una era perdida hace mucho tiempo. Este descubrimiento monumental ofrece una imagen vívida de la importancia de la región durante la edad del bronce. Cada túmulo representa no sólo una tumba, sino una ventana a los rituales, creencias y estructuras sociales de nuestros antepasados. Al estudiar estos sitios, los arqueólogos pueden obtener información invaluable sobre las dietas de la edad del bronce, el uso de herramientas y los conceptos de la otra vida. Lo que distingue a Heritage Quest es su enfoque democrático de la arqueología. Al invitar a los ciudadanos comunes a participar en el proceso de descubrimiento, el proyecto está derribando barreras entre expertos y entusiastas. Este esfuerzo colaborativo no sólo acelera el ritmo del descubrimiento, sino que también fomenta una conexión más profunda entre las comunidades y su historia local. A medida que el proyecto continúa desenterrando nuevos sitios, queda claro que el paisaje bajo nuestros pies es un vasto archivo histórico sin explotar. Con cada túmulo mapeado y cada artefacto catalogado, nos acercamos un poco más a una comprensión más completa de nuestro pasado compartido, lo que demuestra que cuando se trata de descubrir la historia, muchas manos hacen un trabajo liviano y esclarecedor. Número 12. Nakshe Rustam, la necrópolis real de los reyes. En lo más profundo del corazón de Irán, una serie de imponentes tumbas excavadas en la roca, se alzan como sentinelas silenciosos que guardan los secretos de una antigua civilización. Se trata de Nakshe Rustam, la necrópolis real de las poderosas dinastías Aqueménida y Sasánida, donde los más grandes gobernantes de la antigua Persia, yacen en un sueño eterno. Talladas en la escarpada pared del acantilado, las tumbas de Nakshe Rustam, reflejan el poder y la grandeza del imperio persa. Cuatro enormes cruces, cada una de más de 24 metros de altura, marcan los lugares de descanso final de Darío el Grande, Jerjes I, Arcángel Miguel I y Darío II. Estos gobernantes presidieron un imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta el río Indo, y sus tumbas reflejan la opulencia y majestuosidad de sus reinados. Pero Nakshe Rustam es más que un simple cementerio para reyes. La pared del acantilado está adornada con intrincados relieves, que representan momentos cruciales de la historia persa, como la victoria de Shapur I sobre los emperadores romanos Valeriano y Filipo el Árabe. Estas tallas ofrecen una visión de los triunfos y desafíos a los que se enfrentó el imperio persa. El imperio y la habilidad, y el arte de los artesanos que los inmortalizaron en piedra. Número 11. La Roca de Roswell, un enigma del desierto. Imagínese una extensión bañada por el sol cerca de Roswell, Nuevo México, una ciudad ya impregnada de la tradición de los ovnis. En 2004, surgió un descubrimiento que reavivó la imaginación de los entusiastas extraterrestres en todo el mundo. Se trata de la Roca de Roswell, una piedra del tamaño de la palma de la mano que desafía cualquier explicación fácil. No se trata de un guijarro común y corriente. Suave al tacto, presenta intrincados diseños que reflejan la complejidad de los círculos de las cosechas. Esos patrones misteriosos que se materializan en los campos de la noche a la mañana y desconciertan a los agricultores y a los investigadores por igual. La precisión de estos grabados es asombrosa, con una intrincada danza de medialunas y círculos que parecen casi demasiado perfectos para manos humanas. Pero lo realmente sorprendente es la extraña relación de la Roca con el magnetismo. Colóquela sobre una superficie plana cerca de un imán y prepárese para sorprenderse. Da piruetas y gira de maneras que desafían la física convencional y parece flotar justo por encima de la superficie. Este vals magnético ha dado lugar a teorías descabelladas. ¿Podría tratarse de un fragmento de tecnología extraterrestre elaborado a partir de materiales desconocidos para la Tierra? Los escépticos de la Tierra, por supuesto, protestan. Argumentan que se trata de un elaborado engaño, un objeto tallado con maestría y diseñado para alimentar teorías conspirativas. Sin embargo, los orígenes de la Roca siguen envueltos en misterio. ¿Es un mensaje cósmico? ¿Un trozo de escombros de otro mundo? ¿O simplemente el arte de la naturaleza combinado con la maldad humana? La Roca de Roswell sigue girando, tanto literal como figurativamente, en el centro de un debate que no muestra signos de desaceleración. Número 10. Zaki. La ciudad perdida emerge del abrazo de la jungla. En lo profundo de la exuberante jungla mexicana, una metrópolis durmió durante más de un milenio. Sus secretos guardados por un denso follaje y el paso del tiempo. Zaki, antaño una próspera potencia maya, desapareció de la memoria humana alrededor del año 900 d. C., dejando atrás sólo susurros y leyendas. Durante décadas, los arqueólogos rastrearon el terreno implacable, persiguiendo el fantasma de una ciudad que parecía decidida a permanecer oculta. Con una extensión impresionante de 100 acres equivalentes a 75 campos de fútbol, Zaki prosperó como una gran metrópolis. Un centro urbano bullicioso y repleto de vida. Hace 2.500 años, ejemplificó el ingenio maya. Con templos monumentales, palacios extensos y una población de miles de personas, este era un lugar donde el comercio florecía, las ceremonias religiosas cautivaban a las masas y las maquinaciones políticas daban forma al destino de una civilización. Sin embargo, como muchas ciudades mayas, Zaki fue víctima de un éxodo desconcertante. Sus residentes abandonaron sus hogares, dejando un misterio que ha desconcertado a los académicos durante generaciones. ¿Qué fuerza podría obligar a una población entera a abandonar una ciudad tan magnífica? En 2022, la tecnología moderna finalmente atravesó las selvas. Velo. El escaneo láser y las técnicas avanzadas de imágenes revelaron los contornos fantasmales de la grandeza de Zaki, oculta bajo siglos de crecimiento orgánico. Este avance ha abierto un nuevo capítulo en los estudios mayas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Número 9. Las desconcertantes tuberías del Monte Baigong. Fondeos de la naturaleza o tecnología antigua. En lo profundo del desierto de China, el Monte Baigong se alza como un sentinela silencioso que guarda un enigma que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Sobresaliendo de su cara rocosa, una red de tuberías desafía una explicación fácil. Estas son las tuberías de antaño, una rareza geológica que desafía nuestra comprensión de las capacidades antiguas. Desde modestos tubos de 2 pulgadas hasta imponentes conductos de 1, 5 pies, estas estructuras rojizas serpentean a través de la montaña con una precisión inquietante. Sus bordes limpios y ángulos rectos susurran un diseño inteligente, lo que genera teorías de civilizaciones olvidadas o incluso intervención extraterrestre. Sin embargo, como ocurre con muchos misterios, la ciencia ofrece una explicación más sólida, aunque menos emocionante. Los procesos naturales que involucran fluidos ricos en hierro podrían haber forjado estas formaciones con forma de tubería a lo largo de milenios, pero aún persisten las dudas. Número 8. Los hombres lagarto de Ubaid, visitantes reptiles o imaginación antigua. Desenterrada de las arenas de Irak, una colección de figurillas ha causado conmoción en los círculos arqueológicos. Conozca a los hombres lagarto de Ubaid, estatuillas de 7.000 años de antigüedad que difuminan la línea entre humanos y reptiles. Con una altura de apenas 3 a 5 pulgadas, estas enigmáticas figuras cuentan con un asombroso nivel de detalle. Cráneos alargados, ojos almendrados y piel escamosa, adornan sus formas, haciendo eco de representaciones modernas de seres extraterrestres con una precisión inquietante. Para algunos, estos artefactos son pruebas irrefutables, una prueba tangible de un antiguo contacto extraterrestre. Otros los ven como ventanas a la rica mitología de una cultura perdida hace mucho tiempo. Sus rasgos reptiles son simbólicos en lugar de literales. Cualquiera que sea su verdadera naturaleza, los hombres lagarto de Ubaid nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones sobre el conocimiento y las experiencias antiguas. Eran atisbos de visitantes de las estrellas o productos de una imaginación tan vasta como el cielo mesopotámico. Número 7. ¿Los artefactos quimbaya, antiguos aviadores o anomalías artísticas? Imagínese tropezar con evidencia que podría reescribir la historia de los vuelos humanos. En el corazón de Sudamérica, una colección de figurillas de oro ha hecho precisamente eso. Bienvenido al desconcertante mundo de los artefactos quimbaya. Fabricados por los hábiles trabajadores del metal de la civilización quimbaya hace unos mil años, estos diminutos objetos de oro tienen un asombroso parecido con los aviones modernos. No estamos hablando de formas vagas como de pájaros. Estas figurillas tienen diseños claramente aerodinámicos, con alas, aletas de cola y lo que parece ser un tren de aterrizaje. El nivel de detalle es nada menos que asombroso, dejando a los expertos rascándose la cabeza. Las implicaciones son alucinantes. ¿Los visitantes extraterrestres honraron a los quimbaya con conocimientos tecnológicos avanzados? ¿O aún más revolucionario, esta antigua civilización descifró el código del vuelo propulsado milenios antes de que los hermanos Wright surcaran los cielos? Los escépticos naturalmente tienen sus dudas. Los autores sostienen que nuestros cerebros buscadores de patrones simplemente ven lo que queremos ver, que son meras representaciones estilizadas de pájaros o insectos, y que su apariencia de aeronave es una coincidencia cautivadora. Sin embargo, el debate continúa. La exquisita artesanía del pueblo quimbaya está fuera de toda duda, pero la verdadera naturaleza de sus aeronaves doradas sigue estando en el aire, en el reino del misterio. Número 6. Las tablillas Anunnaki. Orígenes cósmicos o mitología creativa. Grabadas en arcilla y envueltas en misterio, las tablillas Anunnaki cuentan una historia que parece sacada de la ciencia ficción. Estos artefactos sumerios de 6.000 años de antigüedad tejen una narrativa de seres celestiales, los Anunnaki, que descendieron a la Tierra en busca de oro para salvar su planeta moribundo. Según estos textos antiguos, los Anunnaki no se conformaban con simplemente extraer oro. Supuestamente, modificaron la genética humana primitiva, creando una fuerza laboral más inteligente para trabajar en su cosmos. Esta audaz afirmación ha alimentado las teorías de la intervención extraterrestre en la evolución humana, ofreciendo una explicación provocativa del rápido desarrollo cognitivo de nuestra especie. Las tablillas van más allá, describiendo la hibridación humana de los Anunnaki, que supuestamente dio origen a los semidioses y héroes del mito. Es una propuesta tentadora que tiende un puente entre la leyenda y la posible realidad cósmica. Los estudiosos convencionales interpretan a los Anunnaki como figuras puramente mitológicas emblemáticas de las creencias religiosas sumerias. Sin embargo, la naturaleza detallada de estos relatos sigue intrigando a quienes buscan explicaciones alternativas para los orígenes de la humanidad. Ya sea que se consideren como historia literal o como mitología elaborada, las tablillas Anunnaki ofrecen una visión fascinante de las mentes antiguas que lidian con las mismas preguntas que nos impulsan hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Estas narraciones, grabadas en arcilla, siguen despertando curiosidad y generando debates a lo largo de generaciones. Número 5. La batería de Bagdad. Oculto en los anales de los descubrimientos arqueológicos, se encuentra un objeto que podría reescribir la historia del avance tecnológico humano. La batería de Bagdad. Un curioso conjunto de vasija de cerámica, tubo de cobre y varilla de hierro, ha encendido una tormenta de especulaciones que se remonta a los períodos parto o sasánida entre 200 a.C. y 650 d.C. Este modesto artefacto tiene un asombroso parecido con una célula eléctrica moderna. Su descubrimiento ha llevado a algunos a postular que los antiguos mesopotámicos aprovechaban el poder de la electricidad milenios antes del trabajo pionero de Alessandro Volta. Los escépticos abogan por explicaciones más mundanas, sugiriendo que el objeto puede haber sido un recipiente para pergaminos sagrados. Sin embargo, la tentadora posibilidad de un antiguo conocimiento eléctrico persiste, desafiando nuestras nociones de progreso tecnológico e insinuando una sabiduría olvidada. Número 4. El Cilindro de Ciro. Antiguo artefacto de la libertad. Imagine desenterrar un tubo de arcilla de 250 años de antigüedad que sacudiría nuestra comprensión de los derechos humanos. En 1879, entre las ruinas polvorientas de la antigua Babilonia, los arqueólogos hicieron precisamente un descubrimiento de ese tipo. El Cilindro de Ciro. Este modesto objeto, elaborado en el año 539 a. C., lleva el peso de la historia. Lleva las palabras de Ciro el Grande, el visionario rey persa que forjó el imperio más grande que el mundo antiguo haya visto jamás. Pero no es la edad del Cilindro lo que lo hace extraordinario. Es su mensaje. Grabado en escritura cuneiforme, el texto del Cilindro se lee como un manifiesto revolucionario. Aquí, milenios antes de la Carta Magna o la Constitución de los Estados Unidos, encontramos lo que muchos consideran la primera declaración de derechos humanos del mundo. Ciro proclama la libertad religiosa, abole el trabajo forzado y defiende la dignidad de sus súbditos conquistados. No se trataba de una simple propaganda antigua. Ciro predicó con el ejemplo. Su imperio se convirtió en un modelo de tolerancia multicultural, inspirando a líderes de generaciones futuras. Incluso los padres fundadores de Estados Unidos estaban asombrados. Thomas Jefferson poseía no una, sino dos biografías del rey persa. El Cilindro de Ciro desafía nuestras nociones de progreso, demostrando que las semillas de los derechos humanos modernos se sembraron en la fértil media luna hace miles de años. Mientras lidiamos con cuestiones de libertad y justicia hoy, este antiguo artefacto nos recuerda que la búsqueda de los derechos humanos es tan antigua como la civilización misma. Número 3. La Daga Celestial de Tutankamón. Una hoja forjada en las estrellas. Entre los brillantes tesoros de la tumba del rey Tutankamón, un artefacto los eclipsa a todos, no por el oro, sino por sus orígenes de otro mundo. Una daga, con su empuñadura de oro, digna de un faraón, oculta un secreto en su reluciente hoja. Metal de los cielos mismos. Fabricada alrededor de 1350 a.C., esta daga de hierro es anterior a la edad de hierro de Egipto en dos milenios. Presenta un rompecabezas arqueológico. La solución vino de las estrellas. El análisis de rayos X reveló un alto contenido de níquel, un signo revelador de hierro meteórico. Este metal cósmico, un regalo del cielo, fue martillado hasta formar una espada digna de un rey. La existencia de la daga desafía nuestra comprensión de la metalurgia antigua. Sus creadores, que trabajaron sin el beneficio de la tecnología de fundición de hierro, demostraron una notable habilidad al dar forma a este material sobrenatural. Más que un arma, se erige como un puente entre lo terrestre y lo cósmico, un vínculo tangible con los misterios de lo alto. En las manos del rey Tut, esta espada estelar probablemente representó el favor divino, un arma forjada a partir del cuerpo de una estrella caída. Hoy, sigue cautivando como un brillante ejemplo de artesanía antigua y maravilla cósmica. Número 2. Las cabezas de piedra del monte Nemrut. Un misterio colosal en las nubes. Imagínese la cima de una montaña azotada por el viento en Turquía, donde colosales cabezas de piedra miran eternamente a la distancia. Bienvenido al monte Nemrut, hogar de uno de los sitios arqueológicos más espectaculares y desconcertantes. No se trata de esculturas de piedra cualquiera. Estamos hablando de cabezas gigantescas, algunas de hasta 6 toneladas de peso, que alguna vez coronaron estatuas de dioses y reyes de 30 pies de altura. Creadas en el siglo I a.C., son el legado del rey Antíoco I, un gobernante con delirios de grandeza y un don para lo dramático. Antíoco, que presidía un reino en la encrucijada de civilizaciones, no hacía las cosas a medias. Su santuario funerario mezclaba deidades griegas y persas en una mezcla divina que haría marear la cabeza a los aficionados a la mitología. Pero aquí está el truco. Estos enormes monumentos permanecieron ocultos durante casi dos milenios. No fue hasta 1881 que un explorador alemán se topó con esta escena surrealista. Sin embargo, el sitio mantuvo un perfil bajo hasta la década de 1950, cuando irrumpió en el escenario mundial, capturando la imaginación de todo el mundo. Hoy, como sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, el monte Nemrut continúa desconcertando e inspirando. ¿Cómo lograron los ingenieros antiguos transportar y erigir estas estatuas gigantescas en la cima de una montaña de 2.100 metros? ¿Y por qué aquí, en este lugar remoto e inhóspito, las cabezas de piedra del monte Nemrut se erigen como centinelas silenciosos que guardan los secretos de un reino olvidado? Número 1. La tumba escondida de Cleopatra. Desde el drama judicial hasta las excavaciones arqueológicas, la vida de la doctora Kathleen Martínez dio un giro inesperado cuando cambió sus escritos legales por una paleta. Esta Indiana Jones de la era moderna ha puesto sus miras en uno de los mayores misterios de la historia, el lugar de descanso final de Cleopatra, la última gran reina de Egipto. Han pasado dos milenios desde que la legendaria gobernante fue enterrada en un lugar secreto. Su tumba se ha convertido en el santo grial de la egiptología. La doctora Martínez cree que está siguiendo la pista y centra su búsqueda en Taposiris Magna, un antiguo templo dedicado a la diosa Isis. Sus excavaciones ya han proporcionado pistas tentadoras, monedas con el rostro real de Cleopatra y una red de túneles subterráneos que sugieren cámaras ocultas. A pesar del escepticismo de algunos sectores del mundo académico, la doctora Martínez sigue firme. Su pasión por la caza eclipsa las comodidades de su vida anterior. Lo que está en juego es astronómico. Desenterrar la tumba de Cleopatra rivalizaría con el descubrimiento de la cámara funeraria de Tutankamón en 1922, catapultando instantáneamente a la doctora Martínez al panteón de los grandes arqueólogos. Sin embargo, aunque el lugar de descanso final de la reina sigue siendo difícil de encontrar, los esfuerzos incansables de Martínez están ampliando nuestra comprensión de la cultura del antiguo Egipto e inspirando a una nueva generación de detectives históricos. Nos vemos en el próximo video.